Ok, debería estar lista la transmisión. Ok. Bueno, muy buenos días. A nombre de la Academia Chilena de Ciencia, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, de relatores, científicos, del rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi, y de todos los presentes, especialmente los periodistas, que a quienes está puntualmente dedicado esta jornada, este Zoom de prensa que hemos denominado. Para no extenderme yo ahora más, quiero de inmediato dejar con ustedes a nuestra dueña de casa, a la presidenta de la Academia Chilena de Ciencia, doctora Cecilia Hidalgo. Muchas gracias Inés. Muy buenos días a todos y todas. A nombre de la Academia Chilena de Ciencia, quiero expresar mi agradecimiento a los doctores Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, al doctor Flavio Salazar, que es el vicerector de investigación, y al doctor Miguel O'Ryan, por participar de este encuentro que a mí me parece que es muy importante que como Academia de Ciencia demos a conocer a la población chilena qué se está haciendo en el campo de las vacunas, cómo testearlas en el futuro aquí en el país, y por lo tanto, por esa razón, hemos convocado a este encuentro con la prensa para conocer qué se está haciendo desde la Universidad de Chile en este sentido. Y como yo no quiero alargarme mucho porque quiero darle la palabra a quienes van a hacer presentaciones, con eso le paso la palabra al doctor Flavio Salazar. Muchas gracias Cecilia, agradezco a la Academia la oportunidad que nos dan como universidad de poder conversar con los medios, también a Inés Llamía. Saludo al rector, a los doctores Miguel O'Ryan, a Alejandro Afani, y a todos los periodistas que están hoy día acá. Bueno, esta oportunidad nosotros pensamos que es muy importante. La Universidad de Chile, desde el inicio de esta situación de emergencia de la pandemia, se ha puesto al servicio con todas sus capacidades del Estado y de la sociedad para poder apoyar, ayudar y también informar a la comunidad respecto a los avances y a los problemas que se generan en torno a la pandemia. Allí hemos tenido, como ustedes bien lo saben, un liderazgo importante, tanto el doctor Miguel O'Ryan como otros representantes de nuestra universidad y nuestro mismo rector a través del comité asesor han estado trabajando directamente con el gobierno, con el ministerio y con la comunidad científica para poder apoyar en esto. En la Universidad de Chile se ha destacado, hay que decirlo desde el principio, en el tema de la generación de capacidades para el diagnóstico, la generación de tecnología, ¿no es cierto?, que van desde las mascarillas hasta los respiradores y también en la investigación científica que está rodeando esta enfermedad que es nueva, que es una enfermedad que no tiene precedentes en la historia, ¿no es cierto?, por lo único que tiene este virus y que ha significado un desafío importante que hemos tratado de abordar con un espíritu de cooperación, un espíritu de colaboración científica, interinstitucional y también transdisciplinaria. En ese contexto, ¿no es cierto?, hoy día estamos trabajando o involucrados en la mayoría de las iniciativas a nivel nacional respecto a las vacunas. Ustedes saben que existen una gran cantidad de estrategias y de candidatos a vacunas, algunas de ellas están mucho más avanzadas, están iniciando o avanzando en la fase 3, que es la última fase, que es la definitoria, para poder aprobar o poder tener una vacuna disponible, y nuestros investigadores han estado involucrados en ella, en las iniciativas de China, de Sinovac, en la iniciativa de Johnson & Johnson, en la iniciativa de AstraZeneca y otras más. Son todas iniciativas que están en colaboración global, son parte de una investigación y de un esfuerzo multinacional y creemos que es muy importante para el país que nosotros nos pongamos a disposición. Pero también, para terminar, quiero decir que hemos constatado y tenemos que ser bastante claros que tenemos una serie de brechas y falencias en capacidades científicas, de infraestructura, para poder abordar con mayor profundidad todavía estas necesidades que se generan a partir de la pandemia. Y creo que es un buen momento también para reflexionar. La Universidad de Chile tiene una voz importante a través del rector sobre cómo nosotros avanzamos a mejorar nuestras capacidades, tomando en cuenta que las pandemias son una situación que, como probablemente lo va a explicar mucho mejor que yo, el doctor O'Ryan, viene para quedarse. Son situaciones que se van a repetir en el tiempo probablemente y tenemos que ir generando mejores capacidades. Y eso es un mensaje también que queremos entregar. Entonces, yo no me voy a alargar más. Quiero agradecer a nuestros investigadores, a Miguel y Alejandro, pero a muchos más, muchos investigadores de la universidad que no hemos tenido todavía tiempo de poder agradecer el esfuerzo que han hecho desde el punto de vista de todas las áreas que se tienen que abordar en un problema social como este. Muchas gracias. Ok. Doy la palabra ahora al doctor Miguel O'Ryan, investigador del ICBM, Instituto de Ciencias Biomédicas, y del IMI, Instituto de Milenio Inmunología y Inmunoterapia. Adelante, doctor. Audio, el audio, audio. Siempre falta un honor y un placer estar en este panel con nuestro rector, con Cecilia, con Flavio, con Alejandro. Y un poco lo que yo quisiera hacer en los próximos diez minutos, no más, es darle a los periodistas una visión general de cuál es el desarrollar las plataformas de la vacuna, qué son, para que tengan una noción general de qué son estas diferentes vacunas, y de ahí entonces qué es lo que estamos haciendo en Chile y directamente en la universidad de manera muy corta y muy sucinta a bajar más espacio para las preguntas. Vamos a compartir pantalla. Entonces, una muy, y le voy a pedir excusa a Flavio por el simplismo con que voy a presentar la virología y la inmunología, pero es para básicamente conceptos de comprensión de cuáles son y por qué es importante y la estructura del virus en determinar la plataforma. Y esta es una caricatura que salió en Nature el 30 de abril, pero que es muy explicativo de las diferentes plataformas de vacunas que básicamente cuyo objetivo es producir una respuesta inmune contra esta partícula, que es el virus. Los virus tienen esta característica general que son como una pelota, para decirlo, no te habrá que simplificar, que tiene una carcie proteica fundamentalmente y en cuyo interior está el material genético y un conjunto de proteínas que permiten que al momento de entrar a nuestras células, estos virus logren replicar su material genético en miles de millones de copias y usando nuestra propia estructura celular, nuestros propios riosomas, autosintetizarse o sintetizarse, traduciendo, produciendo las proteínas necesarias para volver a formar virus. Muy interesantemente, para entrar a nuestras células, este virus usa un receptor, usa más probablemente, pero uno de los receptores que ha sido muy interesante es este receptor, que está en muchas superficies, especialmente en el tejido respiratorio, que es de la enzima convertidora de angiotensina. Es interesante porque esa también capta moléculas que sirven de alguna manera o tienen relación con la hipertensión arterial. Y de ahí ha habido toda una conversación y relaciones de cómo podría este virus estar relacionado con o producir mayor severidad en cuadro de hipertensión arterial. Pero en fin, esas son de las anécdotas interesantes. Pero lo relevante es que este virus al entrar a nuestras células, lo que hace es que se desnuda, logra que su material genético salga al citoplasma, se reproduzca en miles de millones de copias y produzca entonces las proteínas necesarias que salen de las células, reventando las células y permite que se disemine al resto del organismo. Y estos virus son rápidamente captados por esta famosa célula del sistema inmune que es la célula presentadora de antígenos, que es clave. Es como el director de orquesta que básicamente pesca estos virus, los toma, los engulle, los ingiere, los rompe en pedacitos y sus pedacitos los expresa al resto del sistema inmune, a los linfocitos T. Tienen diferentes nombres, el linfocito T ayuda ahora, el linfocito B, el linfocito T citotóxico, despertando toda la respuesta inmune necesaria para eliminar la infección. ¿Por qué es importante esto? Porque esta célula que está presentando el antígeno es nuestro principal blanco cuando producimos vacunas. Entonces, en ese concepto y manteniendo la idea de que esta célula presentadora de antígenos es la que va a estar captando la molécula principal necesaria para inducir la respuesta inmune, es que vienen las diferentes plataformas virales. Y son más de cinco las plataformas virales que ustedes han ido escuchando, partiendo por las más tradicionales, si uno tuviera que usar una palabra, que es la de usar un virus, un coronavirus, un SARS-CoV-2 inactivado, que es la partícula completa, pero básicamente el virus está muerto, no se puede replicar, no produce infección. Esta es la base de muchas de las vacunas o candidatos a vacunas que provienen de China. Obviamente, las vacunas chinas también tienen otras plataformas, como vamos a ver, pero es una de las bases importantes. Esta también puede ser que no esté completamente muerto, inactivado el virus, sino que puede estar atenuado genéticamente, de tal manera que algo se pueda replicar a ser inyectado en nuestras células, pero obviamente no al nivel de producir enfermedad. Si uno tuviera que homologar esta estrategia, las vacunas que usamos actualmente, uno se puede acordar de polio. En polio tenemos una vacuna inactivada, que es la que estamos usando ahora intensamente en nuestro país, y también está la vacuna polio oral atenuada, que usamos hasta hace poco. Dos formas de vacunación, ¿no es cierto?, para producir una respuesta inmune. Si avanzamos un poco más en cuanto a plataformas, están las plataformas ya un poquito más sintéticas, dentro de las cuales destaca esta, que es una partícula viral completa, que se llama BLP, del inglés virus-like particles, que es el cascarón completo del virus, pero sin el material genético en su interior, y esto se sintetiza biológicamente. Esta estrategia es bastante conocida porque es la base de la vacuna que usamos hoy día para el virus papiloma, que usamos en todas nuestras niñitas, y hace poco también nuestros jóvenes, para evitar esta infección relacionada con cáncer. Si avanzamos un poco más en síntesis de antígenos relevantes por biología molecular, está avanzar a producir proteínas específicas contra el coronavirus. La proteína más relevante que ustedes probablemente ya conocen bien a esta altura es justamente esta proteína S, la proteína espiga, que es esta proteína que utiliza el virus para unirse al receptor y que es la base de la inducción de respuesta inmune. En todas las estrategias, lo ideal es producir la respuesta inmune contra esta proteína con el objetivo de evitar que el virus pueda unirse a su receptor. Entonces, esta es otra estrategia que nada más que usar proteínas virales, ninguna otra proteína del virus aparte de, ya sea la proteína piga fundamentalmente u otra proteína como la proteína S. Si avanzamos a una, podríamos decir, una cuarta estrategia o plataforma vaccinal, están estas más sofisticadas, que es usar un vector viral y es la que probablemente más les suena porque es la que representa el mayor número de estrategias que se están implementando en nuestro país, como les voy a mostrar. ¿Cuál es el objetivo acá? Es ahora no usar un coronavirus como base, sino que usar otro virus que tiene la capacidad de infectar nuestras células, pero sin producir enfermedad, y usarlo como un caballo de Troya, de tal manera que en ese virus, que es fundamentalmente, aunque no exclusivamente adenovirus, también puede ser virus sarampión, incluso virus influenza, por biología molecular, se le introduce un segmento genético relevante de coronavirus, de tal manera que el genoma de este adenovirus ahora es un genoma híbrido con su genoma propio adenovirus, pero con un segmento de una proteína que nos interesa, de coronavirus, que va a ser la proteína espiga, inserto en su genoma. Todo esto se puede hacer hoy día en el laboratorio. De tal manera que se introduce este adenovirus en nuestra célula, este adenovirus puede replicarse o no, dependiendo, porque hay dos tipos, igual que inactivado y atenuado para corona, para adenovirus hay la forma no replicante, es decir, es un adenovirus básicamente muerto, entre comillas, pero que logra introducir este segmento genético del coronavirus a la célula y al introducir este segmento genético es traducido, como les mostré antes, para producir la proteína espiga en nuestras células y esa proteína espiga es reconocida por la célula presentadora antígena para producir la respuesta inmune. Un caballo de Troya, un vector viral. ¿Cuáles son los problemas potenciales a superar con estas estrategias virales y que obviamente se están investigando? la que de alguna manera teóricamente podría ser un problema basado en experiencias con uso de vacunas inactivadas por los años 60, especialmente el virus sincial respiratorio, es que cuando inducen una respuesta inmune que no es suficientemente robusta como para frenar la infección, pueden por contrario producir una infección que sea más severa, lo que se llama en inglés Vaccine Disease Enhancement, porque al introducir esta vacuna que no logra frenar completamente la infección, pero despierta la respuesta inmune, despierta la capacidad de producir anticuerpos, muchas veces esos anticuerpos en vez de atacar y evitar la infección, lo que hacen es favorecer la infección. Dije muchas veces, lo cual es un error, esto en realidad ha sido demostrado, como le explicaba, para la experiencia con VRS, con una vacuna en los años 60, se sospechó que podría ser un problema con SARS-CoV-1, pero la verdad es que las investigaciones con SARS-CoV-1 en laboratorio humano sugieren que probablemente no es un problema muy relevante, pero sin embargo es y está en la lupa de observación para la nueva estrategia de vacunación y se hacen entonces evaluaciones para asegurar que estas vacunas no puedan estar asociadas en realidad a producir un potenciamiento de la infección. Y la verdad, para hacer una larga historia corta, por ahora las vacunas se ven bien en este sentido. No hay indicios que puedan estar produciendo una enfermedad más grave. La posibilidad de que haya inmunidad antivector también se está evaluando cuando usamos el vector viral, es decir, que nuestro cuerpo pueda producir anticuerpos contra el adenovirus, por ejemplo, que pudiera bloquear la posibilidad de una segunda dosis cuando se requieren dos dosis para producir la respuesta inmune. Y también es habitual que estos candidatos de vacunas de partículas virales o proteínas virales o virus activados requieran de un adjuvante, que son moléculas que estimulan inespecíficamente la respuesta inmune para potenciar esa respuesta. Y estos adjuvantes se asocian también a veces a efectos colaterales como fiebre o compromisos sistémicos que también hay que observar. Entonces, todos estos fenómenos obviamente hay que estarlo evaluando en las nuevas vacunas. Y si uno tuviera que ir finalmente a la vacuna entre comillas más modernas, son aquellas que se inocula directamente el RNA viral de la proteína de interés, en este caso de espiga de coronavirus o DNA complementario. En este caso de la vacuna RNA envuelta en una partícula lipídica y toda una tecnología asociada a la producción de estas partículas dentro del cual se engloba o se introduce este RNA que es inoculado en nuestras células como vacuna y al igual que el modelo vector viral lo que hace entonces es la traducción de este RNA en proteína viral en nuestras células para hacer presentar la célula presentadora de artígeno y despertar la respuesta inmune. La vacuna con DNA complementario usa un interesante sistema de electroporación que es un estímulo eléctrico que permite la polarización de las membranas para que entre el material genético a la célula y de ahí al núcleo para producir finalmente las proteínas de interés. Vean ustedes que es bastante sofisticado entonces aquí estamos asociando la vacunación además una estimulación eléctrica en el tejido circundante para que pueda entrar en este caso el genoma de interés que va a producir la proteína de interés para producir la respuesta de artismo. ¿Cuál es el potencial problema de esta tecnología? Yo llamaría la incertidumbre de lo nuevo porque son estrategias vaccinales que no han sido utilizadas en forma masiva a nivel mundial cobraron importancia fundamentalmente asociadas a ébola y SARS-1 han sido utilizadas pero a menor escala de tal manera que todavía estamos aprendiendo. Es muy importante decir sin embargo aquí hay a veces algunos mitos este material genético no se introduce en nuestro genoma lo que hace nuestro cuerpo es traducir el material genético para producir proteína pero no hay introducción en el genoma humano de tal manera que no hay riesgo de que pueda alterar la genética de la persona que recibe la vacuna que ha circulado por ahí en forma equívoca probablemente en algunas redes sociales. Con esto la idea que ustedes comprendan entonces cuando empiezan a ver todas las vacunas en desarrollo a qué vacunas qué tipo de vacunas son cuáles son las plataformas y esta es la página característica que ustedes deben conocer de la OMS que va actualizando el panorama de las vacunas en forma semanal y vean ustedes cómo al 9 de septiembre ya se me quedó perdón no se me quedó tarde esto ya se ha actualizado de seguro habían 35 candidatos de vacuna en evaluación clínica y si tuviera que poner en color en las diferentes plataformas vean ustedes y estas son vamos de las más avanzadas en evaluación clínica las menos avanzadas estas son las que están en los estudios de fase 3 es decir en estado avanzado la mayoría son de este vector viral no replicante después tenemos las vacunas inactivadas aquí está no es cierto Sinovac la mayoría de las vacunas chinas están acá y acá está la vacuna RNA de Moderna todos en fase 3 pero vean como son tres plataformas distintas en estado avanzado si seguimos por la lista podemos ver que tenemos aquí más vacunas RNA y DNA vean de diferentes países empiezan a aparecer acá las proteínas de subunidad aquí está la estrategia de Novavax que están avanzando también a fase 3 vean ustedes cómo siguen la estrategia de RNA otro de virus no replicante y finalmente tenemos en estos 35 candidatos un lista importante de vacunas en fase temprana que son subunidades proteicas más vacunas de vectores viral en este caso ojo la diferencia este es replicante habíamos hablado que las otras las medias son no replicantes esto es replicante y aquí entra el virus sarampión y el virus influenza tenemos otras vacunas RNA y la única candidato VLP ese cascarón proteico que le había dicho que es de medicago que está en fase 1 y hay 145 candidatos en evaluación preclínica adicionales de tal manera de que es dable esperar que esta lista se va a expandir en forma importante en la semana y meses que vienen si nosotros vemos cuáles de estas vacunas estamos avanzando en Chile son fundamentalmente las cuatro que señalo ahí y vea que la plataforma fundamental son vectores virales no replicantes más la vacuna inactivada de Sinovac eso es a este momento lo que yo le puedo decir que ha habido conversaciones con más de 10 o 15 de los desarrolladores de vacunas a través del comité de vacunas que asesora al Ministerio de Ciencia y Tecnología no todos tienen la estrategia de hacer ensayos clínicos fuera de Estados Unidos o Europa estos son los candidatos con los cuales hemos avanzado en forma activa hasta ahora como grupos de investigadores nacionales pero hay más que vienen en camino específicamente en lo que se refiere a la vacuna de Janssen en lo cual nuestro grupo está involucrado esta es la información que está en esta página que les recomiendo que la conozcan bien que es clinicaltrials.gov es donde se registran los ensayos clínicos más relevantes a nivel mundial y que da información fundamental de los diferentes estudios aprovecho de decir acá la famosa vacuna rusa voy para atrás acá que se conoció primero por la prensa antes que por la ciencia está ahora inscrita en la página clinicaltrials.gov no tiene mucha novedad comparado con otras es también un vector viral no replicante usa dos adenovirus el 26 y el 5 uno para la primera dosis y otro para la segunda dosis acá publicaron un estudio pequeñito de fase 1 pero están avanzando rápidamente al igual que todas las otras a fase 2 y 3 detámen que es un candidato más de esta constelación de candidatos que el leío presentado y en cuanto a la vacuna de Janssen que es el vector viral que usa el adenovirus 26 lo que puedo compartir con ustedes en cuanto a las características generales del estudio de vacunas que usa esta diseño que se denomina placebo controlado doble ciego siempre ha habido muchas preguntas en relación a que si los estudios tienen que ser controlados por placebo o no es decir que un grupo recibe la vacuna y otro recibe no la vacuna algo que es idéntico en cuanto a la jeringa al líquido pero no tiene la vacuna activa en una forma doble ciego que significa que la persona que coloca la vacuna y todo el equipo médico que sigue al vacunado así como la persona que recibe el inoculo no sabe si recibe la vacuna o el placebo que es una manera muy relevante que tiene la investigación clínica y la ciencia para no dejarse influir en la observación de potenciales efectos adversos o colaterales con la vacuna o en su eficacia es la manera más robusta científica para mostrar cuál va a ser la eficacia y la seguridad de una vacuna hay más de 150 sitios que van a participar en el mundo en este ensayo de esta vacuna con la proyección de enrolar hasta 60 mil voluntarios mayores de 18 años que va a involucrar a todos los grupos de etarios mayores de 18 años incluyendo los adultos mayores va a involucrar también a personas con factores de riesgo esas son preguntas frecuentes que los periodistas tienen en la Universidad de Chile nuestros centros y en colaboración con autoridades de ICESFAM de Colina de San Bernardo del hospital Ezequiel González Costé nuestra proyección nuestro esfuerzo va a estar en enrolar alrededor de mil a mil quinientas personas el objetivo primario de esta investigación es ver la eficacia de esta vacuna usando este modelo de placebo controlado doble ciego contra COVID-19 moderado a severo ese es el objetivo primario pero también va a haber la prevención contra infección general dependiendo si tienen o no tienen anticuerpo hay un conjunto de objetivos secundarios y es importante decir también que se va se continúa evaluando siempre en los ensayos clínicos la seguridad de la vacuna y son muy importantes estos estudios ya a gran escala para ver la potencialidad de eventos adversos severos ustedes han escuchado lo que se ha reportado en cuanto a la vacuna de Oxford unos pocos eventos adversos severos no esperados no detectados en estudios pequeños fase 1 o fase 2 pero que puede detectarse cuando ya hay varias decenas de miles de voluntarios que reciben la vacuna y eso tienden a ser generalmente lo que llamamos eventos idiosincráticos es decir respuestas anómalas que puede tener un muy bajo porcentaje de personas por condiciones innatas y que la única manera de irlo detectando es haciendo estudios ya con muchas miles de personas van a haber varios subcoortes de investigación que son subgrupos que van a ser estudiados de una manera más acuciosa para ver reactogenicidad y eventos adversos con seguimiento muy estricto durante las primeras dos semanas post vacunación no es para todo el grupo de 60.000 son para subgrupos y subcorte para ver inmunogenicidad de la vacunación cuánto dura la inmunogenicidad cuán robusta es contra diferentes tipos de test algunas personas que participen van a tener cuatro muestras de sangre otras van a tener hasta nueve muestras de sangre en el periodo de seguimiento que va a durar por dos años es un periodo de seguimiento largo donde el objetivo fundamental para este seguimiento tan prolongado es ver quiénes desarrollan COVID-19 en este periodo habiendo recibido la vacuna o habiendo recibido placebo para poder demostrar la eficacia protectora se espera que con esta gran cantidad de voluntarios con este largo periodo de seguimiento se va a poder obtener resultados muy robustos finalmente ello no significa que hay que esperar necesariamente dos años para tener esta vacuna en la medida que este enrolamiento sea rápido y va a hacerlo porque hay muchos sitios que lo están haciendo partiendo desde ya y se pueda en tres, cuatro, cinco meses empezar a ver la diferencia entre la ocurrencia de infección entre vacunado y no vacunado puede que los números sean si la vacuna es altamente eficaz en cinco, seis meses ya detectarse que hay una protección significativa de la vacuna que pueda meritar su solicitud de licenciamiento en condiciones extraordinarias de pandemia para diferentes países del mundo y esa es la estrategia que van a tener la gran mayoría de los productores de vacunas con la intención ojalá de tener vacunas para el 2021 pero esto hay que hacerlo rigurosamente sin apresuramiento y teniendo la certeza que las vacunas son eficaces y seguras los desafíos de implementación van a ser muchísimos y podemos conversar en las preguntas y respuestas qué grupos etarios a quiénes vacunar si serán una o dos dos y cuánto durarán esa protección hay muchas preguntas que no podemos responder a ciencia cierta todavía vamos a tener que esperar los ensayos clínicos pero que sin duda van a determinar e impactar cuáles van a ser finalmente la estrategia de vacunación que vamos a usar en nuestro país y en otros países del mundo eso es lo que quería compartir muy gruesamente con ustedes para dejar espacio obviamente para las preguntas ojalá que le haya quedado claro el panorama general de la de la vacuna muchas gracias doctor Ryan ha sido muy muy completo el informe quiero dejar de inmediato con ustedes al rector de la Universidad de Chile don Enio Vivaldi hola a todos muchísimas gracias un saludo a Cecilia a Inés a todo el equipo organizador encantado de estar con ustedes muchas gracias por esta oportunidad para nosotros una ocasión importantísima comunicar la situación de vacunas y y que la población entienda el tremendo esfuerzo que está haciendo y se informe un saludo muy afectuoso también a Flavio Miguel Alejandro Afani a la gente de la universidad que la verdad han han dado una muestra de compromiso ejemplar en el ámbito intelectual y de y de compromiso con la situación que realmente quiero saludarlos emocionado a ver yo creo que el gran problema que está en juego acá es un problema de prioridades hoy día mirando al futuro pienso que en general está el tema de cuán importante para el país es la ciencia y creo que nunca vamos a tener una oportunidad más palmaria de enfrentarnos como país a esta realidad que lo que estamos viviendo hoy día porque de lo que estamos viviendo hoy día se está dando la posibilidad que tenemos como país de enfrentar en mejor manera o peor manera esta pandemia en primer lugar todos los países cuando han pasado por crisis económicas importantes se han preguntado qué priorizar al salir de la crisis y en el caso por ejemplo de la Unión Europea con la crisis subprime definitivamente ellos decidieron apoyar la ciencia quiero que esto quede muy claro porque me interesa el mensaje que se hace a través de la prensa esto no es un grupo más la ciencia las universidades los científicos no son un grupo más que entra a competir por recursos no es una decisión del país del país si quiere o no quiere ya tener un desarrollo científico autónomo y me parece habiendo escuchado lo que hoy día aquí hemos escuchado me parece que está para la reflexión del país lo que nosotros queramos tener el rol o sea desde qué posición jugamos esta circunstancia que es combatir la pandemia y digámoslo con todas sus letras defender a nuestro pueblo a nuestra gente de los estragos que hace la pandemia eso es lo que a nosotros primariamente como universidad de Chile nos interesa quiero dar las razones más importantes por las cuales estamos proponiendo formalmente que se genere un centro de producción de vacunas que en primer lugar lo tuvimos que quede claro en algún momento tuvimos un centro que producía vacunas en institutos de salud pública y nosotros proveíamos nuestra propia demanda en muchas de las vacunas hoy día no lo hacemos hoy día gastamos una cantidad sustantiva pero muy sustantiva de recursos en pagar las vacunas en el extranjero ¿por qué pensamos que debemos tener un centro de producción de vacunas? en primer lugar porque vamos a seguir como muy bien expusieron quienes me antecedieron en la palabra vamos a seguir teniendo probablemente otras variantes de hecho esta no es la primera todos lo sabemos es desde lejos la más dramática de todas las que hemos tenido la que ha abarcado más gente pero claramente no es ni con mucho la primera vez que nos enfrentamos con un virus del cual no teníamos antecedentes que no teníamos cómo manejarlo en primera instancia y que tenemos que ir estudiando y conociéndolo y esa situación se va a dar muchas veces a futuro entonces es fundamental que nosotros tengamos una independencia en nuestra capacidad de generar plataformas y eventualmente de producir vacunas ahora si nosotros pudiéramos producir vacunas seríamos sin lugar a duda un candidato mucho más interesante para poder probar ser los primeros en tener una preferencia en probar plataformas de vacunas que se hayan generado en otras partes y seríamos mucho más atractivos como un lugar donde hacer los estudios de fase 3 enseguida si uno va a cuestiones más específicas claramente tener vacunas es entrar el centro de producción de vacunas es entrar a nivel mundial a una instancia en la cual nosotros tenemos empleabilidad del más alto nivel o sea es una fuente de empleo pero es una fuente de empleo altamente calificada que valoriza enormemente el último punto que quiero enfatizar que es la matriz productiva que es lo que queremos como país ser productores desde luego que tradicionalmente nosotros hemos sido un país extractivista o un país que genera producción agrícola silvio agropecuaria forestal etcétera pero en algún momento tenemos que plantearnos si queremos o no ir por el camino de una diversificación de esa matriz productiva en ese sentido no puedo dejar de enfatizar una vez más la excelencia de nuestras universidades la universidad de chile está entre las diez primeras de américa latina y ustedes todos saben ese dato estamos somos la universidad que está entre las diez primeras de américa latina y chile entrega la investigación científica una fracción un tercio la mitad de lo que entregan otros países ¿ya? y es notable la calidad y el rendimiento de nuestra investigación y es por eso que como universidad de chile nosotros muy responsablemente y para mí es tan importante esto que que bueno tras la excelente presentación que hemos escuchado no necesito redundar sobre lo que ellos han dicho sobre con respecto a las vacunas pero quiero enfatizar que es tan importante que quiero hacer de esto la cuestión principal que estamos comunicando como rectoría de la universidad de chile nuestro interés en un centro de producción de vacunas muchas iniciativas semejantes a esta que implican convocar distintas disciplinas hacer un enfoque transdisciplinar convocar a distintos agentes al Estado al sector privado ¿ya? a la academia nosotros la estamos haciendo en CAREN en nuestro proyecto donde es CAREN y quisiéramos que esto también fuera un proyecto a ser implementado en CAREN entonces eso es lo que pedimos como universidad y creo que esta esta posibilidad de convergencia entre lo que hemos escuchado de ciencia lo que estamos proponiendo en términos de una política de apoyo a la ciencia en Chile y la interacción con los sectores de manufactura esto es una gran gran oportunidad de desarrollar las empresas digamos de tecnomedicina y desde luego el resto del Estado de Chile así que muchas gracias de nuevo por esta oportunidad y feliz junto a los demás expositores y otras personas que han estado presentes y no han tenido la oportunidad de presentar de dirigirnos a las preguntas que ustedes quieren hacer muchas gracias Cecilia muchas gracias rector vamos a dar paso ahora a la pregunta de los periodistas presentes antes quiero también agradecer la presencia del inmunólogo de la Universidad de Chile Alejandro Afani y ahora respecto de los periodistas vamos a respetar el orden de los que se han ido anotando en el chat por tanto dejo paso en primer lugar e inmediatamente a María Pastora quien nos acompaña desde Punta Arena ella es periodista de la radio Meridional y posteriormente se prepara Camila Figueroa de las últimas noticias adelante María hola buenos días mi pregunta respecto a nos hemos enfocado mucho a cuando se encuentre la vacuna y sea la respuesta pero que va a pasar con las otras vacunas que se están investigando esas vacunas se van a seguir investigando o se desechan estoy pensando por ejemplo la vacuna contra la influenza por ejemplo existe un solo tipo de vacuna contra la influenza o hay varios tipos y esta vacuna que se encuentre contra el coronavirus después estas otras vacunas se seguirán investigando para tener otras vías de digamos contra el coronavirus esa es mi pregunta ¿por qué? porque de la influencia hay un solo tipo de vacuna o hay varias esa es mi pregunta porque estamos tan enfocados en que se encuentre la vacuna que no sé si después va a haber otros tipos de vacuna o se va a replicar solo eso esa es mi pregunta ¿a quién va dirigida tu pregunta? la verdad es que no sé si va dirigida a perdón no recuerdo el nombre el doctor Ryan el doctor Ryan por ejemplo sí sí para responderla muy rápidamente en el ambiente de incertidumbre que hay claro no sabemos cuál de estas vacunas va a tener finalmente va a terminar siendo segura y eficaz y en qué magnitud sin embargo hay una expectativa que todas las plataformas ojalá van a funcionar y la verdad es que es razonable que así sea y en ese sentido claro vamos a tener en algún minuto un montón de vacunas y la pregunta es ¿cómo vamos a manejar ese conjunto de vacunas? yo diría que la conversación internacional es que el mundo da abasto para la gran cantidad de plataformas porque estamos hablando de vacunar dependiendo cuál sea finalmente la estrategia de vacunación a quiénes se van a vacunar si fuera todo el mundo estamos hablando de 8 mil millones es poco probable que la estrategia final sea vacunar a todas las personas porque está en duda si habrá que vacunar a unos niños no está claro si los niños van a un rol importante en fin pero probablemente se va a requerir igual en los miles de millones estamos hablando entre mil tres mil cuatro mil millones de dosis y créeme que eso da abasto para un conjunto de diferentes plataformas de tal manera de que uno probablemente vamos a tener estamos haciendo un poco bola de cristal pero probablemente vamos a tener el veinte, veintiuno veinte, veintidós diez, veinte o treinta candidatos de vacuna contra coronavirus si anda todo bien con diferentes plataformas y vamos a tener que empezar a ver cómo usarlas en quiénes usarlas si hay alguna que mejor para un grupo que otro en fin eso va a ser parte del proceso de aprendizaje pero uno puede esperar que saliendo la primera igual las otras van a seguir de todas maneras en desarrollo ahora va a haber varios desafíos que podremos comentar después por ejemplo cuando hay una primera y que muestra ser efectiva y todo el mundo quiere esa vacuna cómo va a influir eventualmente en el desarrollo de la otra que todavía están en ensayos clínicos si la gente va a querer recibir la vacuna que ha mostrado ser efectiva hay varios temas que va a haber que resolver gracias doctor doy paso ahora a Camila Figueroa de las últimas noticias y luego viene Sofía Neumann del diario financiero adelante Camila hola buenos días mi pregunta también para el doctor O'Ryan son tres preguntas la primera es cuántas dosis involucra el estudio fase 3 en Chile de la vacuna de Janssen que es la que ustedes tienen la otra es en cuanto al seguimiento usted habla de que hay grupos que van a ir dos semanas van a tener cuatro muestras de sangre y otros ocho muestras de sangre quería ver si eso se hace al comienzo del seguimiento cada dos semanas o durante los dos años y cuál es el objetivo de ir viendo esas muestras de sangre y lo último es sobre la aprobación del ISP si el ISP efectivamente ya aprobó el estudio fase 3 de Janssen para que ustedes lo realizan o si tienen alguna estimación de cuándo lo van a aprobar y qué viene después de la aprobación porque me imagino que no es llegar y aplicar el estudio a los dos días siguientes sino que tiene que haber una solicitud de importación después de aplicación o sea del uso del medicamento en Chile etcétera eso quizá también muy rápidamente decir que hay cosas o sea aspectos que bajo digamos de confidencialidad no se pueden decir públicamente en la medida que no esté certificado por el desarrollador pero de las cosas que sí se pueden compartir las dosis por ahora lo que es público es que hay vacunas que tienen una o dos dosis la estrategia inicial de la vacuna Janssen es una dosis pero habrá que ver habrá que ver si una dosis a mi manera de ver esto a mi manera va a ser suficiente o va a requerir o no refuerzo en cuanto al seguimiento los seguimientos es por dos años lo que puedo decir es que hay diferentes estrategias de toma de muestreo de sangre en diferentes subgrupos prefiero no entrar en mucho mayor detalle en este momento pero básicamente el objetivo es tratar de ir viendo uno cuál es la respuesta inmune cuánto dura y por otro lado muy importante va a ser interesante ver cómo es la respuesta inmune en aquellos que tengan anticuerpos previos versus los que no tengan anticuerpos previos que también es uno de los objetivos específicos el ISP lo que yo puedo decir es que está bastante avanzado a mi no me han notificado oficialmente de la aprobación eso tiene que llegar a través del desarrollador inicialmente apenas esté la aprobación del ISP uno esperaría que pueda avanzarse la importación de la vacuna y la verdad que la intencionalidad es empezar el reclutamiento de estos estudios de todas maneras en octubre era a fin de septiembre pero todo se ha ido corriendo pero esperamos ojalá poder enrolar las primeras personas en octubre y para eso estamos trabajando muy muy activamente desarrollando los equipos de trabajo que están en este momento instruyéndose de cómo hacer esta investigación que es muy compleja se requiere un equipo humano muy grande más de 40 personas entre vacunadores personas que preparan la vacuna el equipo que van a seguir a los pacientes a los voluntarios no son pacientes son voluntarios enrolados los equipos médicos los equipos laboratorios que también que toda una tremenda trabajo grupal y estamos en este momento armando esos equipos de trabajo yo debo decir también que está Alejandro Afani acá con nosotros Alejandro está a cargo de llevar adelante la estrategia de la vacuna Sinovac en la Universidad de Chile ustedes saben que esta estrategia la lidera de alguna manera la Universidad Católica pero estamos colaborando todos en este esfuerzo se creó un consorcio investigador esto también es importante a nivel nacional para poder de alguna manera dar cabida a todos estos ensayos clínicos de múltiples universidades de tal manera que colaboramos todos entre nosotros compartiendo know-how para que podamos de alguna manera acceder a un mayor número de ensayos clínicos de lo que nuestras propias capacidades nos permiten en cada una de las universidades está sin micrófono creo que me tocaba a mí hola soy Cristina del Dereo Financiero y mi pregunta es para el rector Vivaldi usted se refería a un centro de producción de vacunas esta iniciativa ya se está trabajando quiénes la lideran y en qué fase está nosotros desde desde el comienzo de la pandemia señalamos que echábamos de menos el haber perdido un centro de producción de vacuna y contar con un centro de producción de vacuna reitero nos coloca en otro nivel si se quiere de interés de atracción tanto como una instancia que nuestra propia investigación haga contribuciones como de ser mucho más interesante como socio digamos o como colaborador en un proyecto iniciado en otras universidades nosotros tenemos el propósito que tiene nuestro nuevo campus en CAREN es precisamente ser la infraestructura donde se desarrollan proyectos transdisciplinarios o sea proyectos los que ocurren distintas disciplinas y que son proyectos que en general tienen la característica de tener una muy fuerte componente de interés estatal o sea los proyectos que hoy día estamos desarrollando tienen un muy fuerte componente de interés del Estado y que son muy abiertos a que participe el conjunto de la Academia de Chile digamos tanto las instancias formales que reúnen a la Academia como es esta instancia que nos ha convocado hoy día como las universidades ya estatales el conjunto de la universidad etcétera y nos parece que es un lugar ideal para desarrollar este centro de producción de vacunas porque también es una instancia que va a generar digamos creo que para ti es particularmente fácil de entender la idea de que se abre un nuevo campo de interés empresarial industrial que es todo lo que tiene que ver con tecnologías de y salud en otras palabras todo lo que es el área de producir nuevas moléculas de producir nuevas soluciones es un campo que enriquecería enormemente el el empleo de alto nivel en Chile y la matriz productiva chilena y es por eso que nosotros desde el comienzo planteamos y tenemos los los proyectos concretos de desarrollar un centro de vacunas y proponemos que nosotros estamos en esa iniciativa y estamos desarrollando esa iniciativa y querríamos que fuera uno más de las acciones que se están desarrollando de la iniciativa que se están desarrollando en Careta gracias ¿puedo preguntar otra costa chiquitita? sí y después doy la palabra al doctor Flavio Salazar antes de continuar con las preguntas adelante Sofía termina tu consulta y el centro que están en el que están trabajando serviría tanto para la producción de nuevas vacunas made in Chile tanto como para la manufactura de la futura vacuna del COVID-19 que aterriza en el país por supuesto la verdad que hay distintas fases en la y distintas estrategias y niveles en la producción de vacunas que van desde generar la vacuna en sí de cómo tú la adaptas la incorporas y la transformas desde algo que te funciona en una condición por así decirlo específica de laboratorio a lo que es la producción masiva son por lo menos cuatro o cinco etapas que están constatadas digamos que están sistematizadas de ese proceso si nosotros tuviéramos para empezar la posibilidad de producir aquí tal como lo está haciendo Argentina por lo demás con México como lo está haciendo Brasil la posibilidad de producir aquí eso ya te abre porque te pone en otro nivel de interacción y de relaciones con los que están produciendo la vacuna te facilita generar nuevos estudios pero evidentemente a lo que todos legítimamente aspiramos y en el mundo contemporáneo es absolutamente factible que nosotros seamos capaces de tener una ciencia que permita tener su propio aporte y su propia propuesta en muchas áreas de la tecnología y de la ciencia no son necesariamente las grandes potencias las que hacen las grandes innovaciones o que proponen ideas nuevas muchas veces en área tecnológica científica de servicio países que no son significativos o de peso como potencia mundial tienen producción científica tecnológica de servicios relevantes y eso es lo que nosotros aspiramos a que ocurra ahí en CARE ese es el objetivo fundamental es un proyecto que está pensado precisamente para el Chile del futuro muchas gracias rector doy la palabra a Flavio Salazar y posteriormente antes de continuar con la pregunta que da Janina Marcano del Mercurio también entiendo que el doctor Alejandro Afani también desea participar adelante Flavio bueno solamente quizás reforzar algunos elementos el tema de la ciencia y la tecnología y las capacidades científicas es un tema que hoy día ya no se puede abordar solamente desde una perspectiva nacional ha quedado demostrado que en el fondo la internacionalización la colaboración público privada en estos temas que requieren inversiones grandes es fundamental por lo tanto cuando nosotros estamos proyectando una visión de futuro estamos pensando en ese en ese contexto en una en una digamos iniciativa que tiene que partir obviamente con un impulso del Estado que tiene que ser el que de alguna forma conduzca pero que esté abierta a una colaboración ya sea internacional con entidades tanto públicas como privadas sin esa colaboración y sin esas asociatividades con con empresas con con otras capacidades a nivel latinoamericano un proyecto como como el que está proponiendo la universidad no sería posible pero tampoco creo que nosotros podemos caer en esa tentación de pensar de que no somos capaces porque creo que la experiencia internacional también ha demostrado de que no solamente en los centros digamos globales es donde se está produciendo todo este tipo de iniciativas sino que en el fondo la colaboración ya sea a través por ejemplo lo que estamos iniciando hoy día que son los estudios clínicos las capacidades científicas porque no se trata solamente de poner a los a los digamos voluntarios no es solamente eso los estudios clínicos en los cuales están participando las universidades son esfuerzos intelectuales que involucran un aporte de nuestros científicos de nuestros médicos de nuestro personal de salud para que esto se haga de manera adecuada y eso genera capacidades que probablemente van a sustentar una iniciativa como la que estamos proponiendo y una de esas de esas iniciativas que también queríamos mencionar es la que nos va a hablar Alejandro Afani que tiene que ver con los esfuerzos que están haciendo en el hospital clínico en una situación colaborativa con otras universidades además de lo que ya expresó el doctor Miguel O'Rai gracias doctor adelante doctor Afani micrófono doctor el micrófono ahí sí sí perfecto perfecto ya bueno primero buenos días quisiera saludar y agradecer en primer lugar al rector de la universidad de Chile el vicerector de investigación Flavio Salazar agradecer a ustedes desde la academia de ciencias Inés y Cecilia Hidalgo a Miguel O'Rai además por su presentación tan clara y didáctica yo solo quería hacer dos comentarios el primero que algo que hace único también a nuestra universidad el tener presencia en otros establecimientos sanitarios permite probar ensayar distintos modelos de vacuna que acaba de señalar Miguel O'Rai como es el caso de las vacunas china la vacuna de Janssen la vacuna de Oxford en distintos establecimientos de la universidad de Chile en en lo particular en el hospital clínico donde yo estoy bueno el hospital clínico ha puesto a disposición toda su infraestructura y recurso humano a servicio de la pandemia desde la rectoría y la dirección con la reconversión de cama especialmente en el periodo más álgido que fue en los meses de junio y julio y también la investigación en proyectos que van desde estudios de la respuesta inmunológica específica para el virus también lo que es el plasma convalescente que ha sido fundamental también especialmente las personas que se han ido recuperando y el plasma tiene características importantes para poder tratar a personas que hacen cuadros graves de la infección y lo último es lo que estamos ahora a puertas de hacer en conjunto con la universidad católica en este conglomerado de universidad que se señalaba en que se va a establecer un marco un convenio marco de acción entre varias universidades lo que también es muy útil para permitir acceder a proyectos de investigación grandes que nos puedan seleccionar como país en lo particular en el hospital clínico estamos preparándonos ya hemos preparado el equipo completo de infraestructura de recursos humanos para comenzar apenas se aprueba por el instituto de salud pública la vacuna Sinovac que es de virus inactivado que como se ha dicho recientemente en la prensa está aporta también de ser y que ya está en la fase 3 y ha mostrado muy buenos resultados en las fases anteriores en las fases 1 y 2 con muy buen perfil de seguridad y también de eficacia con anticuerpos neutralizantes que son los anticuerpos protectores y también una respuesta inmune celular que también es muy importante por lo menos lo que se ha demostrado en modelos animales y en modelos humanos en grupos más pequeños esta vacuna está andando en la fase 3 ya en Brasil por ejemplo en otros países y en otras latitudes y en Chile esperamos que se vaya a comenzar ahora también en octubre muchas gracias doctora Fanny también queda con ustedes Yanina Marcano periodista de diario El Mercurio preguntando adelante Yanina hola buenos días mi pregunta va dirigida al doctor Ryan doctor esta mañana el Marcos Institute for Agent Research de Estados Unidos publicó un estudio en el cual indican que hasta el 50% de los adultos mayores son excluidos de más del 50% de los ensayos clínicos de COVID y de casi el 100% de los ensayos de vacunas en este sentido Sara Luz de este estudio yo quería preguntarle si esto es algo en lo que ustedes están trabajando para los ensayos de la vacuna de Hansen si es que piensan trabajar para incluir adultos mayores en este estudio con el propósito de poder saber más sobre la respuesta a la vacuna de este grupo que es bien importante en Chile absolutamente y no solo Janssen yo pienso que sería muy fuera de foco que los estudios de vacunas COVID algunas no y ser los ensayos clínicos en los adultos mayores porque está clarísimo que el mayor grupo de riesgo de tener enfermedad grave somos los adultos mayores si uno ve la mortalidad por COVID en nuestro país el 60% de los fallecidos mayores de 70 años el 85% mayores de 60 años y el 95% mayor de 50 años o sea claramente se concentran los fallecidos a medida que va aumentando la edad y uno de los objetivos fundamentales probablemente esta vacuna va a ser proteger contra enfermedad no necesariamente solo contra infección y quienes son los que sufren enfermedad grave son los adultos mayores de tal manera que la respuesta sí claramente sí la vacuna que nosotros vamos a ensayar va a incluir adultos mayores ahora lo que uno ve en las diferentes estrategias de los desarrolladores es que puede ser que partan incluyendo a los adultos mayores incluyendo además personas con grupos de riesgo de enfermedad como diabético hipertenso en el ensayo clínico global desde el inicio otros lo hacen por etapa es decir parten primero con un grupo rápidamente reclutan los adultos jóvenes para ver que la vacuna sea segura en quienes son los menos vulnerables y la medida que rápidamente se ve que es segura se avanza a incluir en una etapa 1A o 1B a los grupos se van aumentando la edad en forma escalonada porque en la medida también que uno va aumentando en edad puede tener mayor riesgo de tener eventos adversos de vacunas hay que ir haciendo el paralelo pero claramente estas vacunas tienen que incluir a los que son de mayor riesgo que son los adultos mayores y las personas que tengan enfermedades concomitantes y lo van a hacer muchas gracias gracias doctor queda con ustedes ahora Pascal Fuentes de Televisión Nacional de Chile y luego se prepara Tomás de la Radio de la Universidad de Chile adelante Pascal hola a todos buenas ¿me escuchan? sí perfecto tengo dos preguntas una para el rector Enio Vivaldi sobre el centro de producción de vacunas si es que hay una cifra de inversión tentativa y si es que esto se ha hablado por ejemplo con el Ministerio de Ciencias si es que hay un interés también si han visto un interés del gobierno para que por ejemplo se fortalezca esta iniciativa y se pueda llevar a cabo digamos en el corto plazo avizorando lo mismo que decía el rector de que esto es solo lo primero que vamos a enfrentar y segundo al doctor a Fanny sobre el tema de Sinovac si podría entregar yo sé que por el tema del ISP no pueden adelantarse mucho en términos de reclutamiento etcétera pero en qué consiste digamos la el ala de la Universidad de Chile en relación a esta vacuna y si puede poner en horizontal su cámara porque nosotros acá en la tele necesitamos ocupar hacia horizontalmente su imagen gracias adelante primero tú preguntaste para el rector y luego Alejandro Afari ¿no? Alejandro ¿tú querías decir algo? No, no después de tu pregunta excelente oye muchas gracias bueno evidentemente algo que nosotros lo presentamos ya hace bastante tiempo y hay una cosa que nos interesa mucho y es en general te insisto no el financiamiento no lo quiero plantear en esos términos es que cuán importante y relevante para el país es el desarrollo científico en Chile nosotros tenemos una excelente investigación básica estamos investigando muchas vacunas desde ya no necesariamente el COVID pero hay investigación muy relevante en Chile que es un actor importante en investigación básica o sea tenemos una infraestructura de investigación básica enseguida una cosa que agradezco la pregunta tuya Yanina porque algo que no le dije a Sofía Chile por lo menos tiene 25 millones de dólares que invierto el día año a año no quiero hacer ninguna metáfora muy original pero uno siempre dividiendo es evidente que uno quisiera que las inversiones que uno hace que la plata que uno pone vaya a una infraestructura que le sirva al país en forma permanente aprovecho también de algo que estaba en algunas de las preguntas anteriores decir que la investigación científica no siempre es una cosa inmediata o una relación causal inmediata que muchas veces por ejemplo tú te pongo un ejemplo tienes que en este caso encontrar una vacuna para una cosa que es el COVID-19 y a lo mejor uno de los caminos que seguiste no te llevó a ese objetivo pero toda la investigación que desarrollaste y los productos que de ahí obtuviste a lo mejor mañana van a ser el anillo al dedo perfecto para otro problema parecido que vamos a tener entonces no hay una cosa tan inmediata de que yo hice esta investigación para este resultado y lo obtuve y gané o perdí sino que la ciencia es esencialmente una sumación de esfuerzos de conocimiento ante una tremenda variedad de problemas con los cuales te va a ir continuamente enfrentando ahora evidentemente nosotros tenemos los proyectos desde el origen de nuestro proyecto en Carence plantearon muchas alternativas las cuales nosotros quisiéramos tener ahí centros integradores ahora hemos estado defendiendo el financiamiento de la ciencia en general pero creo que si vamos a dar a conocer proyectos conjuntos tendríamos que conversarlo en conjunto si les vamos a dar el grado concreto ya de un proyecto que lo asumen los ministerios pero por ejemplo con la Comisión Futuro nosotros hemos planteado esto la Comisión Futuro del Senado me refiero o sea hay diversas instancias en que hemos planteado nuestras propuestas ya de desarrollar un centro de vacunas yo creo que es difícil sería difícil entender que con toda la infraestructura científica de primera calidad que tenemos en Chile con lo tremendamente agresivos que son estos problemas y como dañan a la población en su salud y en su economía no reaccionábamos de alguna manera y una reacción que yo creo que es muy valiosa es la que nosotros estamos ofreciendo con mucha potencialidad muy concreta es la que nosotros estamos ofreciendo en este momento Gracias Rector Doctor Afani Sí Bueno en relación a la pregunta del estudio en nuestro hospital si bien el estudio de la vacuna Sinovac es coordinada y está a cargo de la Universidad Católica del Instituto Milenio de Inmunología Inmunoterapia son varios centros los que estamos participando no es solamente la Católica y nosotros en la Universidad de Chile hay como 8 o 9 centros y contempla un total aproximadamente como de 3.000 personas a vacunar fundamentalmente son mayores de 18 años inicialmente tenía el tope hasta los 60 años pero hoy día eso puede ser más también y contempla principalmente al el personal más expuesto al virus en este de adquirir el virus que es el personal de salud que está por cierto en primera línea o que está trabajando en este momento en los distintos hospitales donde se va a llevar a cabo esta vacuna y nosotros pensamos de estos 3.000 más o menos se van a llevar a cabo 500 500 en el hospital de la católica 500 en el hospital clínico universidad de chile y el resto en distintos otros centros pero por ahora no 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 puedo dar mucho más detalles porque como sabes todo esto está en en la en vías de aprobación por el ISP muchas gracias ahora queda con usted el periodista Tomás de Radio Universidad de Chile esperamos que te presentes y posteriormente cierra la rueda de preguntas Cecilia Yáñez del diario La Tercera adelante Tomás no no lo vemos a Tomás tiene que abrir el audio Tomás está sin audio mira vamos a dar paso a Cecilia Yáñez del diario La Tercera y tú haces por tanto invertimos el orden y tú haces la última pregunta adelante Cecilia hola buenos días buenas tardes ya tengo dos preguntas la primera es al rector Vivaldi insistirle por la por el tema de las vacunas si ya han tenido conversaciones con el Ministerio de Ciencias si han tenido conversaciones con otras universidades también porque este planteamiento de poder tener vacunas hechas en Chile o por lo menos una planta que pudiera manufacturar o rellenar incluso acá se ha planteado otras veces la Universidad de Antofagasta también tiene un proyecto de hecho ellos calcular o tienen cifras incluso de cuánto podría salir una fábrica de rellenado y distribución de vacunas entonces primero eso preguntarle si conversaron con el Ministerio de Ciencia y si han conversado con otras universidades y la segunda pregunta no sé quién me la puede contestar pero es referente al ensayo clínico de la vacuna de Oxford hasta Seneca entiendo que eso también iba a ser parte del trabajo que estaba realizando en la Universidad de Chile que estaban esperando informe de comité de ética desde la misma universidad y quería ver qué pasaba con eso sí adelante doctor Orraña micrófono no sé si el rector bueno yo si quiere respondo rápidamente la segunda y después el rector puede seguir con el tema del centro sí el estudio de Oxford AstraZeneca ya es público ya no es cierto que nuestra investigadora de nuestra universidad participan también en su desarrollo y también el público que está en una pausa en este momento hablándose no es cierto aparentemente dos eventos adversos relacionados con esta reacción de mielitis transversa pero uno puede esperar de que se le dé un reinicio a esos estudios prontamente eso es lo que puedo decir por ahora está en pausa esperando eventualmente el reinicio y está en revisión en comité de ética del Instituto de Salud Pública con la esperanza de que se pueda también iniciar esos proyectos ojalá al más breve plazo gracias rector sí por favor oye muchas gracias por la pregunta fantástico aquí ha habido interacción muy importante entre las universidades y son muchos los proyectos y yo creo que eso ha sido un cambio muy importante en la forma de relacionarnos definitivamente las universidades jugamos 100% a la colaboración entre nosotros porque es lo único que hace sentido la lógica del progreso dentro del ámbito académico se basa en la complementaridad y en la colaboración entonces yo estoy al tanto de lo de Antofagasta y lo apoyo plenamente creo que sería tremendamente importante para la universidad de Antofagasta que desarrollara un centro de producción también y estos proyectos no son en absoluto antagónicos ¿me entiendes? muy por el contrario de hecho en los otros proyectos que tenemos en CAREN participan muchas otras universidades te menciono al pasar nomás digamos que en Concepción están desarrollando un centro tecnológico muy importante y que perfectamente también uno puede imaginar que haya producción allá lo que importante es que como país asumamos este rol de gracias en primer lugar porque podemos hacerlo por la calidad de nuestra investigación científica por la tremenda prominencia que tiene a nivel mundial y por lo que hemos dicho ya tantas veces o sea con una fracción de lo que la gente tiene para su desarrollo científico para el desarrollo de sus universidades nosotros tenemos una universidad entre las 10 mejores de América Latina pero también te quiero enfatizar un punto que creo que es clave es totalmente distinto soñar con algo que nunca hemos tenido y que nos gustaría tener a futuro que por favor volver a tener algo que teníamos eso le da un carácter totalmente distinto también a la discusión y esto que decía recién o sea de hecho se hace una inversión muy importante y uno quisiera que esa inversión repito por lo menos son 5 millones de dólares anuales ya pudiera tener una mucho mejor inversión porque precisamente tenemos la capacidad intelectual científica tecnológica como para impulsarlo si no la tuviéramos claro tendríamos que depender 100% de lo que pasa en otras partes pero tenemos esa capacidad en nuestra universidad y ese es el mensaje que queremos dar hoy día y por supuesto que quisiéramos cuanto antes con la mayor intensidad seguir conversando yo lo digo lo hemos planteado en el Senado lo hemos planteado a Andrés y a la gente a Enrique París y yo creo que es un tema que tenemos que profundizar y desarrollar a la brevedad pero te insisto yo creo que hay mucha plata que se pone es muy buena la calidad de nuestra investigación y es algo que ya alguna vez tuvimos y queremos volver a tener gracias gracias rector a continuación ahora Tomás González de la radio de la Universidad de Chile y cerraremos la ronda de preguntas con Ibelis Martel de la radio de la Universidad de Santiago adelante Tomás buenas tardes ahí si se escucha ¿no? muy bien perfecto mi pregunta va para el doctor O'Ryan y tiene que ver un poco con esta negociación que hay entre los productores finalmente y los estados o países por bueno desarrollar ensayos clínicos o ayudar en fondo en la generación de estas vacunas en ese sentido la pregunta es bien concreta un poco qué es lo que gana Chile con esto y al mismo tiempo qué es lo que gana la la empresa farmacéutica finalmente o la universidad que está desarrollando la vacuna teniendo a Chile como por ejemplo un campo de ensayos o haciendo estas investigaciones yo diría que la la ganancia múltiple hacer ensayos clínicos requiere de una capacidad de investigación capacidad técnica y un know-how que no es fácilmente disponible se crece mucho haciendo ensayos clínicos la verdad es que la rigurosidad que hay detrás del desarrollo de ensayos clínicos sobrepasa por mucho en general lo que se obtiene en la práctica médica general y se aprende mucho al desarrollar ensayos clínicos ya sea participando a nivel internacional o lo que se aprende localmente con la cantidad y calidad de información que se adquiere por otro lado cuando se desarrolla o se hace en una sociedad que es receptiva a los ensayos clínicos yo debo decir que habiendo trabajado en varios ensayos de magnitud en nuestro país con una experiencia notable excluyendo trabajos con adolescentes con vacunas meningos la verdad es que la capacidad de educar y de trabajar con los voluntarios para que comprendan cuál es la significancia que hay detrás de su participación es notable y la experiencia es no solo gratificante sino que es muy crecedora de tal manera que el concepto de la calidad de la ciencia que hay detrás de los ensayos clínicos lo que significa en cuanto al beneficio de los lugares cuando lo realizan se mejoran procedimientos los procedimientos laboratorios mejoran notablemente hay equipamiento modernos involucrados que vienen apareados los ensayos clínicos que amplian para los centros que participan el conocimiento de los participantes el rol de los participantes y la cercanía con los equipos de investigadores son todos productos secundarios muy positivos del solo hecho de desarrollar ensayos clínicos globales o participar como país no ser mero espectadores del desarrollo de nuevos productos y una vez que están listos los ensayos clínicos hechos en otros lados entonces llegan a nuestro país por otro lado específicamente como estrategia para COVID la idea es que nos ha permitido acercarnos muy directamente a los desarrolladores hemos conversado directamente con los desarrolladores de los líderes de producción de vacunas en este momento que les mostré tanto para pensar en el desarrollo de ensayos clínicos y aprovechando obviamente esas conversaciones para ver un segundo factor que es muy relevante en la estrategia de gobierno que es la provisión de vacunas y ustedes han escuchado hablar ¿no es cierto? hasta 36 millones de dos y obviamente no vamos a usar 36 millones de dos en nuestro país lo que ha hecho el gobierno es ver de cuáles de los potenciales desarrolladores que van a avanzar con vacunas hagan o no ensayos en Chile no es solamente necesario hacer ensayos para tener vacunas pero obviamente acerca la posibilidad el que se haga una provisión de potencialidad de tener vacunas para aquellas que resulten finalmente ser efectivas seguras y eficaces y en eso uno se pone adelante en la línea y no atrás para cuando obtener esta vacuna poder tenerlo para nuestra población esa conversación lo hace un comité interministerial no lo hace el comité de vacunas nosotros solamente hacemos la revisión técnica ver los avances de los desarrollos ver cuáles son promisorias y proponer esos candidatos para mayor avance y análisis a este comité interministerial que es el que va a hacer la conversa directa con los desarrolladores para por ejemplo decir mire cuando haya vacunas nosotros nos ponemos con la potencialidad de comprar tal o cual número a tal o cual precio preferencial en forma anticipada y eso es lo que han ido anunciando ahora ¿cómo se van a usar finalmente esta vacuna? yo vuelvo a insistir ya depende de otra instancia que el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones el Programa Nacional de Inmunizaciones que por lo menos sabe que tiene cuando salgan esta vacuna tiene un conjunto de candidatos donde podrá elegir para finalmente llegar a una recomendación dependiendo cuál sea el comportamiento de esa vacuna entonces todo un camino integrado que yo creo que es muy positivo en este sentido creo que se han hecho las cosas bastante bien muy bien muchas gracias doctor O'Ryan finalmente cierra nuestra rueda de preguntas la primera de este tipo de jornada y ojalá la repitamos después cada vez que sea necesario Ibelis Martel de Radio Universidad de Santiago adelante Ibelis gracias muchas gracias mi pregunta es para el doctor O'Ryan y también para el doctor Afani sobre cuál es el nivel de efectividad o de eficacia que están esperando de la vacuna de Sinovac y de la vacuna de Janssen Oxford en su paper señalaba que ellos esperan que sus vacunas tengan un 50% de efectividad entonces qué es lo que esperan respecto de Sinovac qué es lo que esperan respecto de Janssen qué significa cuando hablamos de eficacia efectividad significa que si hablamos del 50% por ejemplo significa que el 50% de la población que se vacune va a estar protegida o que dentro de un mismo individuo va a haber un 50% de anticuerpos o inmunidad activada entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de eficacia y si finalmente la eficacia no va a estar ni siquiera cerca al 50% en muchos casos porque la OMS los expertos hablaban de que probablemente las primeras vacunas iban a tener un 10 o un 20% de efectividad o eficacia en la protección cuando hablamos de que ese puede ser un escenario real dentro de todas las vacunas que se están desarrollando eso significa que a pesar de que nos vacunemos el próximo año por ejemplo vamos a tener que seguir con las medidas de distanciamiento de mascarilla y de lavado de manos aun cuando tengamos vacunas y aun cuando la población se esté vacunando buenísima pregunta si quieres partir Alejandro la verdad no sabemos cuál va a ser la eficacia de la vacuna eso para partir tradicionalmente para que una vacuna se considere que es costo efectiva se pone en una cierta cifra ¿no es cierto? y tradicionalmente ha sido un 80% uno espera que y cuando hablamos de eficacia básicamente en los estudios placebo controlados que es lo que permite detectar eficacia es que si yo vacuno a 100 personas con la vacuna y a 100 personas con el placebo y ocurren 10 eventos o 100 eventos ¿no es cierto? supongamos 100 infecciones por COVID y ocurren 80 de ellos en el grupo placebo y 20% en el grupo vacunado uno ahí calcula la eficacia protectora en el cuanto a cuantos casos ocurren en el en el grupo placebo versus el grupo vacunado y eso finalmente es lo que permite los estudios de placebo controlados mostrar una eficacia efectiva y eso cuando los números son suficientemente grandes son muy robustos y uno tiene un rango de confianza muy pequeño y puede decir mire si aquí ocurrió ningún caso en el grupo vacunado y todos los casos ocurrieron en el grupo placebo y el número muy alto uno puede decir que la vacuna es 100% eficaz y ahí uno va bajando dependiendo a cuantos casos va a ocurrir y qué qué eficacia contra qué contra el endpoint primario contra el objetivo primario y eso depende del estudio el objetivo primario de Janssen es COVID moderado a severo de tal manera de que lo que vamos a saber después de este estudio esperamos por lo menos es cuál es el grado de disminución en los vacunados contra la posibilidad no necesariamente de tener solamente COVID aunque es un objetivo secundario sino que COVID moderado a severo aquel que lleva a consulta médica o a cuadros más graves los diferentes objetivos primarios son variables de un estudio a otro pero eso es lo que mide eficacia después una vez que se usa en terreno la vacuna se mide efectividad cuán efectiva es la vacuna ya en el mundo real cuando lo aplica una población y cuánto está protegiendo por ejemplo contra la infección eso se habla de efectividad propiamente tal cuánto esperamos yo pensaría arriba del 50% la verdad que una vacuna con menos del 50% de eficacia se hace difícil ahora que va a ser imposible que no sirve una vacuna eficaz menor del 50% no necesariamente eso va a depender a qué está dispuesto la comunidad o los reguladores a aceptar para que sea costo efectivo una vacuna si una enfermedad tiene una alta letalidad a veces proteger no es cierto un 20 o 30% de la población puede ser bueno nunca suficiente pero bueno y esos son ya acuerdos a los cuales hay que arreglar cuando se tiene una vacuna pero lo que uno esperaría ojalá es una protección de todo arriba del 50% ojalá acercándose al 80% por lo menos en mi opinión personal ok ok el micrófono doctor doctor afán y el micrófono perdón sí complementando lo que señala miguel en realidad sí yo totalmente coincido lo esperable es que la vacuna tenga una eficacia de por lo menos un 50% o más por ciento en el caso de Sinovac contempla un estudio inicial de inmunogenicidad que va que que es fundamental para poder determinar en las personas vacunadas un grupo de ellos no en la totalidad pero un grupo de ellos determinar aspectos importantes de la respuesta inmunológica específicamente la determinación de de anticuerpos neutralizantes que son los como lo señale anteriormente son los anticuerpos que permiten proteger ahora en los diseños de vacunas no sé si se dijo anteriormente pero también hay diferencia además de las plataformas de las estrategias es decir hay algunas que contemplan una sola inyección y otras que contemplan lo que se llama un boosting o un refuerzo a las 14 días por ejemplo para la estrategia de vacunación completa y la eficacia en realidad uno la puede medir por un lado viendo la respuesta inmunológica tanto la inmunidad humoral es decir con anticuerpo y la inmunidad celular pero también especialmente las personas que están mayormente expuestas por eso que es importante ese grupo ser vacunado principalmente porque a diferencia de lo que es los primates por ejemplo que cuando son vacunados y se someten posteriormente a la infección con el virus se puede ver si se infectan o no se infectan ¿no es cierto? y eso evidentemente en el humano no puede ser y yendo a la última parte de la pregunta que habías hecho evidentemente esto lo que señaló Miguel y lo que esté señalando yo contempla bastante tiempo no es una cosa que va a ocurrir esto es que tienenlo súper claro no es una cosa que va a ocurrir de aquí a fin de año va a tomar por lo menos a mediados de año y por supuesto incluso cuando ya se esté vacunando yo creo que las medidas que tú señalabas en tu pregunta van a seguir siendo fundamentales como el uso de mascarilla el distanciamiento social lavada mano no es algo que aparece la vacuna y eso se extingue va a haber un periodo largo de tiempo en que vamos a estar con esas medidas también hay que entender y se ha dicho en otras ocasiones este virus evidentemente va a terminar siendo endémico es decir se va a quedar a vivir en la población probablemente con una letalidad mucho menor pero no es algo que con la vacuna va a desaparecer y eso hay que tenerlo claro desde el comienzo que no la vacuna tampoco va a ser la panacea en el sentido de que se va a controlar y que se va a erradicar el virus es otra cosa muchas gracias y ahora muy breve vamos a hacer una excepción porque quedó Belén Muñoz del diario La Cuarta con una pregunta pendiente pedimos por favor que sea breve para ir cerrando porque estamos en la hora ya prevista adelante Belén abre tu micrófono micrófono Belén José necesitamos micrófono de Belén eso Belén no se oye no se lamentablemente no se oye no puede mandar por escrito si podría poner por el chat tu pregunta y la leemos de inmediato en este en este acto yo mientras tanto como después vamos a va a cerrar la doctora Cecilia Hidalgo mientras Belén prepara su pregunta acá en el chat quiero agradecer a todos los presentes quiero contarles que llegamos a tener treinta y un asistentes y también agradecer a cada uno de ustedes los relatores verdad el rector Flavio Salazar doctor O'Ryan doctora Fanny la propia doctora Hidalgo que nos ha convocado y a nuestro técnico que ha hecho posible este encuentro Belén ¿estamos contigo o no? no vemos tu pregunta tampoco Inés me la acaba va a mandar a mí por favor léela dale dice ¿cómo será la elección de voluntarios y qué pasa con las personas que son voluntarios y se contagian de COVID en el camino? ¿puede una persona externa sumarse a los estudios? ok en grueso la estrategia de vacunación también va a depender mucho de lo que tiene inclusión de cada proyecto nosotros vamos a invitar a voluntarios relacionados con los centros donde vamos a hacer el ensayo clínico en Colina en San Bernardo en el hospital de Xavier González Cortés vamos también invitar primero a personal de salud por las razones que dijo Alejandro pero la idea también es extenderlo a miembros de la comunidad estamos evaluando cuáles van a ser las estrategias para hacer estas invitaciones y no puedo dar mayor detalle porque nuevamente no está aprobado todavía el proyecto para que uno pueda dar mayor detalle pero el desarrollo de la estrategia de invitación a voluntario es algo que estamos trabajando intensamente para poder empezar y enrolar un número importante de personas ojalá en octubre y completar el enrolamiento en noviembre ese es el objetivo en nuestro centro Alejandro no sé si quiere agregar algo también nosotros este estudio contempla principalmente como lo señalaba anteriormente al personal de la salud nosotros yo ya he ido conversando con varios de los jefes de servicio directores de departamento porque la idea es vacunar a los que están más expuestos a adquirir el virus como decía médicos enfermeras el personal a los TENS de colaboración tecnólogos etcétera del hospital pero también extenderlo a otros establecimientos que también ya hemos estado contactando para poder dar respuesta este estudio principalmente contempla si bien se puede invitar gente de la población general pero principalmente está dirigido a personal de la salud por las características que reviste de mayor riesgo y por eso poder también determinar la eficacia de mejor forma es un estudio que contempla un seguimiento entre 12 y 16 meses estamos hablando por lo menos un año más para tener cerrado el estudio en nuestro país ok Cecilia dejo con ustedes a la doctora Hidalgo muchas gracias Inés y muchas gracias a todos quienes han participado en esta ocasión para no alargarme más no voy a repetir todos los agradecimientos que acaba de expresar Inés y si quería referirme en forma muy breve a lo que ha expresado el rector Vivaldi con respecto a la ciencia que estamos haciendo en Chile esta pandemia en particular ha demostrado la vigorosidad de la formación que tenemos los científicos en Chile que se han formado en forma mayoritaria en sus universidades y quisiera destacar que Chile si quiere avanzar a ser un país desarrollado tiene que tener científicos en una proporción mucho mayor que la que tenemos ahora en este momento tenemos un octavo de los científicos que tienen en promedio los países de la OSDE y si ahora enfrentamos esta pandemia tenemos otros desafíos como país que si requieren que generemos conocimiento científico cito algunos ejemplos necesitamos generar energía limpia por ejemplo se está pensando en generar fuentes de energía basadas en hidrógeno verde necesitamos resolver otros problemas de salud que en este en este momento tenemos como país como por ejemplo la gran epidemia que tenemos de obesidad infantil y juvenil tenemos una población que está envejeciendo y que no toda la población tiene acceso a salud de calidad tenemos también problemas con acceso a agua en grandes regiones del país por el cambio climático y tenemos muchos otros desafíos algunos de ellos están presentes ahora y otros vendrán en el futuro y para ello necesitamos tener gente que pueda generar conocimiento para poder resolverlo y con eso me despido los agradezco nuevamente a todos ustedes y los quería dejar invitados porque este próximo jueves a mediodía vamos a tener también un punto de prensa con el rector de la universidad católica con el doctor Alexis Calergis y con el vice rector de investigación el doctor Pedro Hucho así que muchas gracias a todos muchas gracias Inés y hasta luego muchas gracias Cecilia muchas gracias a todos y a todos nuestros pares y colegas quiero comentarles que está la grabación de toda esta jornada en Facebook y nuestro técnico puso ahí publicó la dirección para que la pueden revisar todo cada vez que la requieran muy agradecido y muy buenas tardes gracias chau 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 chau